TIEMPO Mano arriba, 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 no 3, 2, 1 ¿Qué onda nene? Mira como esto te detiene Empieza diciendo no, ya sabe lo que se viene Yo lo hago bien, esto es rap en mi ATN A diferencia tuya que no lo expulsan tus genes Y se cree que el campeón y de galera no va a poder hacer nada porque este es la ramera Y se cree cocodrilo, muere siendo cartera Esos no son ravioles, son toda la fábrica entera Y vos sabes que sí, así que no te hagas el fiel Porque no tenés un BNC Te crees que sos un capo y sos un topo Vos no sos Mr. Papo, sos Mr. Popo Y sabes que en realidad Y que mi verso no sos ninguna banalidad Y que sos podría ser tu mejor rival Porque a diferencia de eso no la voy a preparar Improviso todo al momento Se llama así, rapear con último aliento Cosa que no tenés en este momento Cuida más tu voz y menos tu imagen de talento TIEMPOOOOO Ay 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 Sos un chorro, anda a la cárcel Nadie puede pararme, yo soy un páncer Gano por mi imagen de talento ¿En serio? ¿Te parece una buena imagen? Yo soy talento puro, te comento duro Que incremento el acento, soy argento y juro Que no voy a representar y dudo Que podría hacerlo este gordo, boludo Pero su mente es cerca, sigue Insiste, se acerca, se acerca Vense, no te estás cerca Yo soy de la bolsa de rap ¿Les gusta eso? Si agarro el micrófono les demuestro mis procesos ¿Qué les pasa a esta grumpy? Dice Duque, yo lo trapeo como el Duki Pero no vine a hacer rap Sueno más noventa, me presentan en un tap Te dejo pillo Te ves la cara peor que el que le enfocaba el amarillo ¡Tiempo! Me siento excelente En la Argentina, en tarima, mi coeficiente Soy la fábrica de ravioles potente Y el vence es mi mejor cliente ¡Dale! No seas exquisito Si te gusta la pasta, se gasta todo el pancito Porque tiene un requisito Y se pene concha culatuto, el gordo del chichito La verdad que lo retomo Se agarro el micrófono y la verdad te lo comó Saltan para avalanchas en la cancha como Grita Anda a la cancha, bobo Soy la crema del rap Manos toques cuando ritmo y la instrumental La verdad no es el triste Perdónenme, pero soy lo mejor que existe Con estos chistes no es tu triste Hardcore de verdad, ¿dónde la viste? Andate a tu casa gordo, teta Yo soy un gordo rapper Es un gordo de libreta ¡Ah! Siete, siete Lo que quieras, papo, no se compromete Tengo el privilegio No se droguen Y vayan al colegio ¡Yeah! ¡Pap! ¿Sabés por qué vos sos una canada? Porque se nota que tus rimas ya fueron pensadas Y que lo que decís no son granada Anda al colegio si en la cancha el título no vale nada Y vos te querés matar Me decís gordo, en serio Vos querés comparar No hay ningún problema porque te vengo a matar Soy la bolsa de la narca Te hago adelgazar Algo que bien pedo hiciste Porque sabés que es así Que tu infancia fue muy triste Me hace genio, de hater Con esos globos la vuelta al mundo se da en 20 Sabés que eso es evidente Y que vos no te dan la lluvia Ahora puedo estar en presente Pero bueno, este es un cabrón No es el papo, es el pirata David Jones Y esa barba asqueroso Y este gordo solamente rapea que por la fama Soy un koala todo el día de la rama No es el papo, es hoy verde Futurama Sabés que sí, gordo No podés hacer nada en el frente Sí, pero bueno Esos no son tetas Esos son dobuñuelos Tiempo A la cuenta de Tres Paco Tiempo 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 Tiempo